Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigas, amigos de Mil Pata. ¿Cómo están? ¿Ya tienen preparada la fiesta? Muchas gracias. Si tienen razón en estar muy contentos porque vamos a ganar Mil Pata, porque Octavio va a ser nuestro próximo alcalde y porque el PRI ya se va de Mil Pata. No tenemos duda, no tenemos duda porque ustedes ya lo decidieron. Y me da mucho gusto estar aquí, de verdad, le doy las gracias, por supuesto, a Octavio, pero también a todos estos compañeros, compañeras que están aquí, a Yanet, que también está aquí con nosotros, que nos ha acompañado, ha sido solidaria, a Gardena también, que va a ser nuestra diputada sin duda, a Jorge Álvarez Maynes, también un compañero comprometido que va a estar trabajando, ha estado y va a seguir trabajando con nosotros, Eduardo Benadero también, un compañero comprometido del PRD que nos ha apoyado bastante. Pero sobre todo a ustedes, a los liderazgos, a los dirigentes, a las dirigentes que están aquí en Mil Pata y que todos tenemos un interés en común. Queremos mejorar la vida a la gente de Mil Pata. Por eso los vengo a ver, porque hoy vengo a comprometerme con todas y con todos ustedes. Vengo a asumir el compromiso de recuperar la paz y la tranquilidad para las familias de Mil Pata. Vamos a volver a ser de la Ciudad de México la ciudad más segura de todo nuestro país. Por eso estamos aquí, porque venimos a refrendar ese compromiso. Y ustedes lo saben muy bien, no podemos resignarnos a vivir con miedo, porque hoy estamos viviendo con miedo en este país y en esta ciudad. No queremos dejar salir a jugar a los niños, no queremos que nuestros jóvenes salgan a divertirse. Y qué decir de nuestras mujeres. Nos da miedo que salgan, que atraviesen una calle. Nos da miedo cómo se van a vestir. Porque por el simple hecho de ser mujeres, les están quitando la vida. Eso no lo vamos a aceptar. Y les vengo a ratificar que vamos a cerrar filas con ustedes, con Octavio, pero esta batalla la vamos a ganar. Le vamos a ganar la batalla a la delincuencia. Y por eso necesitamos este compromiso que acabamos de firmar. Porque es muy importante dejar claro que para mi gobierno es prioridad la seguridad. Y por eso vamos a hacer que sea la prioridad de todos los gobernantes de esta ciudad. Vamos a andar trabajando de la mano, pero también vamos a andar persiguiendo a Octavio. Octavio le vamos a pedir cuentas todos los días de cómo va la delincuencia, qué están haciendo. Le vamos a apoyar con todo. Porque lo conozco, porque sé que es un hombre trabajador y siempre se los he dicho. Lo que más admiro en Octavio es el orgullo y el compromiso que tiene con la gente de mi palta. Siempre lo llevo en el corazón y por eso, amigo, vas a ser el alcalde más querido y más reconocido. Yo lo sé. Les pido un aplauso fuerte para Octavio. ¡Otavio! 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 Ustedes lo conocen, Octavio se le ha rifado desde siempre por mi palta y va a ser un buen papel como alcalde. Bueno, yo les quiero decir qué vamos a hacer para ganarle la batalla a la delincuencia. Ustedes han venido escuchando lo que yo he planteado. Dos ejes importantes al mismo tiempo. Por un lado, fortalecer la capacidad de reacción. Vamos a tener toda la fuerza y la capacidad para recuperar la confianza en nuestros policías. Vamos a tener no solo a la policía más grande, sino también a la policía mejor equipada, mejor capacitada y también la mejor pagada. Porque como lo dice Octavio, no es posible que nuestros policías ganen 3 mil pesos quincenales. ¿Quién por 3 mil pesos va a arriesgar la vida para cumplir con esta función tan importante? Y vamos a trabajar también para que ser policía traiga beneficios para las familias de los policías. Vamos a darles vivienda, vamos a darles becas a sus hijos porque hoy no tienen nada de eso. Vamos a hacer que les preocupe y les interese ser buenos policías. Eso va a ser por un lado. Pero por otro lado, lo más importante. Esta batalla la vamos a ganar con nuestros niños y nuestros jóvenes en la escuela. Yo lo he dicho y lo voy a seguir diciendo los próximos 6 años como jefa de gobierno. Esta batalla la vamos a ganar con 3 cosas. Con educación, con educación y con educación. Es la única forma en la que vamos a lograr salir adelante. Por eso les quiero platicar que desde hace bastantes meses, no solamente a partir de esta candidatura, hemos venido platicando con los expertos en el tema de seguridad. Los que lo han hecho bien en algunas ciudades del mundo y también aquí en nuestro país. Platicamos con ellos y quisimos saber cómo habían logrado ganar la batalla en ciudades, por ejemplo, como Nueva York. Ustedes se acuerdan y llegaron a escuchar de Nueva York que había mucha delincuencia. ¿Sí se acuerdan? Era como el ejemplo de lo más peligroso que había en el mundo, no solamente en el país. Y también hemos platicado con los que lo hicieron bien allá en Colombia, un país donde ha habido muchos problemas, no solamente la inseguridad que se vive en las zonas urbanas, sino también en los temas del terrorismo. ¿Y cómo lo lograron hacer? Platicamos con todos ellos y de eso sacamos varias acciones que van a ser efectivas para ganar esta batalla en la Ciudad de México. Estas son varias de las que están aquí atrás y que les quiero platicar de manera muy rápida qué vamos a hacer. Hoy existe un reclamo fundamental, la delincuencia en el transporte. Ya lo decía hace un momento con detalle Octavio, pero el 90% de la gente que utiliza transporte público lo hace con miedo. Les da miedo subirse al transporte, pero les voy a platicar algo que seguramente ustedes ya saben y que de verdad es el colmo, es el extremo a donde hemos llegado en esta ciudad. Seguro que ustedes conocen casos donde algún amigo o alguna amiga de repente trae una cartera adicional. Y en una cartera, sobre todo los hombres, traen una cartera adicional y en esa cartera adicional traen 50 pesos o 100 pesos. Y cuando uno les pregunta por qué traen dos carteras, nos dicen porque ya sé que me van a asaltar. Y cuando me vengan a asaltar, esta es la que les voy a dar para que me dejen en paz. Y lo mismo pasa con los celulares. Traen un celular bueno, el de siempre, el que usan, y traen un celular que ya no sirve. Y lo dicen también, es porque me van a robar y este es el que les voy a dar. No se van. Esto no puede ser porque no vamos a resignarnos a vivir con el problema. ¿Qué vamos a hacer para ganar esta batalla en el transporte? Vamos a comprometernos, como ya lo dije, a tener todas las unidades de transporte público con videovigilancia y georreferenciados. Pero además, vamos a hacer algo que ya hicieron en Estados Unidos y que les funcionó muy bien. Vamos a tener policía cubierta a bordo de todo el transporte público de esta ciudad. ¿Qué significa eso? Que si sale un delincuente, lo van a sorprender. Y él no va a darse cuenta cuando arriba descubra que viene uno, dos, tres, cuatro policías. Depende de la hora, depende de la runda, depende del número de delitos que se estén cometiendo. Esto ya lo hicieron en Estados Unidos, en las aeronaves que estaban secuestrando. ¿Se acuerdan que hace unos meses se oía fuerte ese tema? Ya no hay más ese tema porque en todas las aeronaves de Estados Unidos hay policía encubierta. Lo mismo vamos a hacer aquí en la ciudad y no vamos a ceder hasta ganar esa batalla. No nos interesa si vamos a llenar el microbus que tiene 40 lugares y 38 van a ser de policía encubierta. Aunque lleguemos a ese extremo, esa batalla la vamos a ganar. Se los vengo a firmar porque tenemos que recuperar la tranquilidad a la hora de salir a trabajar. No se vale que le quiten la quincena a la gente trabajadora de Milpanta. Por eso vamos a dar esa batalla. Y esa es la primera acción que vamos a llevar a cabo. Tenemos otra también importante. Una segunda acción, un compromiso. Vamos a sacar al narco de la ciudad. No vamos a permitir que el narco que está entrando por Tláhuac, que se está brincando a Xochimilco, no vamos a permitir que llegue también aquí a Milpanta. Por eso vamos a hacer una fiscalía especializada para darle seguimiento al narcomenudeo. Vamos a tener vigilancia afuera de las secundarias, de las primarias, en donde llegan a acosar a nuestros niños para venderles la droga. No lo vamos a permitir. Vamos a tener un seguimiento especializado porque ustedes lo saben muy bien. Cuando uno anda recorriendo las calles, la gente se nos acerca y nos dice, oiga, ahí en esa casa venden la droga. Oiga, cuidado porque allá en la esquina están los que venden la droga. Todo el mundo sabe dónde están y quiénes son. Nosotros vamos a dar tiros de precisión. Por eso se los digo con anticipación, para que nos escuchen los delincuentes y que vayan pensando a qué se van a dedicar, porque nosotros vamos a actuar con cero tolerancia, con mano firme, pero se lo reitero, esta batalla la vamos a ganar. Vamos a sacar al narco de la Ciudad de México. Eso es nuestro segundo punto. Vamos a trabajar también con toda la tecnología que esté a nuestro alcance. Ya tenemos un avance importante con las cámaras, pero ahora vamos a tratar de conectar todas las cámaras de la ciudad, aunque no sean las cámaras de la Secretaría de Seguridad Pública. Ustedes lo saben bien, los vecinos se organizan y ponen cámara en alguna calle, ponen cámaras en algún lugar, en las tiendas, en los mercados. Vamos a hacer que todas esas cámaras lleguen al mismo centro de monitoreo, para que todas nos den la capacidad de tener vigilada prácticamente toda la ciudad. Y vamos al siguiente punto. Vamos a crear el primer registro criminal. Es increíble, pero en este país no existe un registro criminal. ¿Qué significa eso? Que toda la gente que cometa un delito en esta ciudad va a quedar no solamente fichado, como ya saben que sucede, sino que ahora va a quedar registrada una muestra de su ADN. Y va a quedar registrada una muestra del INIS del ojo de quien haya cometido delito. Para que cuando anden en las calles, nuestras cámaras puedan detectar con facilidad cuando hay uno, cuando hay varios que se están uniendo y de inmediato parar las antenas. Y de inmediato tener a los policías encima, como lo muestra esta gráfica, la número 5 de transporte seguro. Ya lo dijo Octavio, vamos a llevarnos a muchos jóvenes, a mucha gente de aquí, hombres, para que vengan a formar parte de nuestra policía. Porque con Octavio nos hemos comprometido, vamos a tener aquí a nuestra policía especializada, nuestros guardabosques, la policía que se va a encargar de impedir la tala de los árboles, la policía que se va a encargar de cuidar el suelo de conservación, nuestras áreas verdes y de vigilar todo lo que ocurre en los bosques. Eso es lo que vamos a hacer comprometidos con nuestro amigo Octavio. Y vamos, ya hablé del transporte seguro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hablar de la policía mejor capacitada. Ya dije también, vamos a pagarles bien. Y aquí aprovecho para pasar a la Universidad de la Seguridad. ¿Qué vamos a hacer? Los próximos policías que vamos a contratar en mi gobierno necesitamos de inmediato dos mil quinientos. ¿Qué vamos a hacer? Dos mil quinientos policías los vamos a sacar de esos programas que se van a terminar. Vamos a terminar con el programa de las arañas, la colocación de los candados. Ya no va a haber más arañas en la ciudad. No estoy hablando de otros partidos, siempre se los aclaro para que no me vayan a reclamar. Estoy hablando de que ya no va a haber candados en los autos porque los policías en mi gobierno se van a dedicar a cuidar a la gente, no a molestarla. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso a nuestros policías les vamos a dar facilidades para que puedan terminar la preparatoria y para que quieran hacer una carrera profesional. Y los policías que quieran convertirse en licenciados, en derecho, en todas estas áreas que tengan que ver con la seguridad criminalística y todos estos temas, que tengan mejores salarios. Para que mejoren, para que todos esos jóvenes que sean egresados de la universidad también quieran venir a ser policías. Es que necesitamos recuperar la confianza, la autoridad y el orgullo de tener a la policía más grande de todo el país. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso la Universidad de la Seguridad. Y el último punto que hoy les vamos a presentar. Algo muy importante. Lo que tiene que ver con las mujeres. Le preguntamos a estos expertos. ¿Cómo podemos garantizar que en esta ciudad no haya feminicidios? Y todos nos dijeron lo mismo. La forma de acabar con los feminicidios es desde la casa. Con los más pequeños, con los niños. Enseñándoles a respetar a las mujeres y que no se debe golpear a una mujer. Impidiendo que haya violencia por mínima que parezca. Porque va creciendo. Y esa violencia es la que termina cobrándole la vida a las mujeres de este país. Por eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener a una nueva policía. La policía rosa. Esta policía rosa va a ser encabezada por mujeres capacitadas, equipadas. Que van a andar patrullando las zonas donde está detectado que tenemos a mujeres golpeadas con mayor frecuencia. Porque estoy segura que todos hemos visto de repente cuando está golpeando a una vecina. O si no lo vemos, lo oímos, ¿no? De repente oímos los gritos. O es sábado en la noche y ya sabemos que va a haber golpe seguro. ¿Qué vamos a hacer? Hablarle a la policía. Y un cambio importante. Vamos a trabajar para que los delitos de violencia, de golpes a las mujeres, ya no se persigan por querella. Es decir, no necesitamos la denuncia de la mujer. Se van a perseguir de oficio y vengo a ratificarles. Desde mi gobierno, el que golpea a una mujer, se va a ir a la cárcel. Eso es lo que vamos a hacer para terminar con la violencia a las mujeres. ¿Están de acuerdo? Sí. Los hombres también deben estar de acuerdo. Acuérdense que tienen hijas, tienen hermanas, tienen mamá. ¿Verdad que sí? Sí. Por eso lo vamos a hacer. Y algo muy importante, le vamos a dar a nuestras mujeres, casi todas las mujeres ya tenemos un celular. ¿A poco no? Les digo que a veces no tenemos novio, marido, pero ¿qué tal el celular? Este sí, ¿verdad? Ahí está. Bueno, pues en ese celular con capacitación le vamos a entregar a cada mujer el acceso a una aplicación antiacoso. ¿Qué va a tener esa aplicación? Desde el celular, esa aplicación la vamos a poder activar cuando una mujer detecte riesgo de ser acosada, riesgo de ser violentada. Y esa aplicación va a estar conectada con el centro de monitoreo. Así que váyanla pensando dos veces antes de ir a tratar de acosar a una mujer, porque nuestro gobierno no lo vamos a permitir. Y eso es lo que vamos a hacer con las mujeres de mi pata para que puedan vivir con tranquilidad. Eso es lo que les estamos presentando, amigas, amigos, el día de hoy. A eso nos acabamos de comprometer y por eso es muy importante esta reunión que acordamos tener junto con Octavio y con todos estos dirigentes. Porque necesitamos el apoyo de ustedes, necesitamos para hacer realidad todo esto, ganar de manera contundente el próximo primero de julio. Nos faltan solo 10 días de campaña. 10 días, escúchenlo bien, 10 días para definir el rumbo que va a tomar esta ciudad. Vamos a decidir qué mujer queremos gobernando la ciudad y a quién queremos gobernando aquí en Milpalta. Así que les quiero pedir a todas y a todos ustedes el apoyo. Que redoblemos el esfuerzo, que vayamos a tocar puertas, a recorrer calles, porque lo que no hagamos de aquí al primero de julio ya no va a tener reversa. El primero de julio se refrendan 6 años de gobierno en la ciudad, en el país y en Milpalta. Así que vamos a echarle ganas porque se trata de nuestros hijos, de nuestros jóvenes y de nuestras familias. Claro que vamos a poder salir adelante porque esta es una tierra de hombres y de mujeres trabajadores. Así que vamos con fuerza. Que viva Milpalta, que viva la Ciudad de México y que viva Octavio Lidero. Que viva la Ciudad de México, que viva el frente. Muchas gracias y echarle ganas. La victoria está para nosotros. Muchas gracias.